Muy bien chicos, ya estamos de vuelta, bienvenidos Ahora sí que me deja, tío What the fuck Antes os lo juro que por mi madre que no me dejaba No me dejaba Empezar, bueno, da igual Yo creo que no hace falta Ni que carguéis el esto otra vez Eh Lento XD Ya No, estaba buscando el esto Bueno chicos, bienvenidos, que esto va tan bien No solamente para Twitch, sino para Youtube también Bienvenidos, hoy vamos a iniciar Una aventura del Super Mario Bros En el que nos van a acompañar De momento nuestro amigo Dragon Y a ver quién más Eh, dime una cosa Dragon ¿Cómo se escucha el sonido? Por favor Bueno, es que tú con tus cascos Voy a probar a dejarlo así ¿Vale? A ver si se escucha bien Yo lo escucho altísimo Yo creo que se va a escuchar bien ¿Vale? Yo creo Bueno, vamos a jugar en un emulador Con un mando real de la Wii Así que Yo ya te digo Vale Eso sí, el bot sí que lo pienso Bajar yo un poco de volumen, tío Ahí Ahí ¿Sabes contar? De momento no cuentes conmigo Sí, hombre, ¿cómo no? Yo creo que el bot está bien así Más o menos Para el sonido no Palo de más y cara muy sonriente Ojo, cara muy sonriente, eh No es cara sonriente Cara muy sonriente Pues nada, chicos Vamos a empezar nuestra aventura Con... Un número uno de los jugadores Here we go Hay que recuerdos me trae Mario Esto no me lo he pasado yo entero De la princesa Bitch Bitch Pero yo desde que salió este a Mario Yo no pude pasármelo entero Llegué hasta el nivel Me quedé atacado Me volaba un huevo Se puede jugar a modo Modo cooperación también Lo que pasa es que no tengo otros mandos aquí No sé si podrás jugar online Ahí están los regalos Que se reparten por ahí Por el mundo Aunque yo voy a jugar muy mal Con el dedo este Pero bueno No pasa nada Muy bien Como siempre vamos en busca De la princesa Bitch No bitch O sea, no sé Me han pensado Aquí estamos en el primer punto No sé si se puede Pero no podría Sin poner un comando Para hablar En plan Solo habla Cuando pones el comando Así cuando La segunda no es No levanta No hace falta que lo diga No, no Eso no se puede poner ¿Esto qué es? ¿Puedo empezar desde aquí? México 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 Cinco vidas El primer mundo Estamos en el castillo Tras estas puertas Se esperan unos minijuegos Para salir Y ver a la izquierda Que funciona No, no Que yo no sé Cómo se hace Digo ¿Qué menijuegos En esto? ¿What? Espera Espera Esto no se ha podido matar Las cascaronidas ¿Sí? Ahí ¿Qué recuerdos, tío? Puto Mario Hostia La Z No sé cómo se hubiera ahí A ver Ok, había que matarlos Sin más Anda, coño Se puede pasar por ahí Vale, vale, vale Son muy malos Son muy malos No me digas No me digas que aquí me cuentan Las vidas Por favor Dime que no Ahora muchas monedas Estrellas A medida que avances Por el juego Conviene jugar Cada nivel De nuevo Para buscar Más monedas Estrellas ¿Qué pasa? ¿No puedo volver a entrar? Sí, hombre ¿Cómo no voy a poder? Diez vidas ¿What? ¿No había empezado Con cinco? Quiero volver A entenderlo Quiero volver A entenderlo Ahora Ahora ya se combate Vamos Lo conseguimos Ahí está ¿Y ahora qué? El cofre, el cofre, el cofre Corre, corre, corre Actual Me han dado actual Me dan setas Muy bien Pero bienvenido Un juego pasado Olaré menos Porque es para YouTube Sí Mejor Que gano vidas Cada vez que entro Vamos a probar este A ver cuáles A ver cuáles ¿Ah, esto lo mismo Pero con pinchos? A ver, que ven por cura todos Tan, 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 tan Corre Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Puta, zeta Corre, corre, corre Bien Me dan más, eh Es que no sé si son vidas O qué son Pero... No sé si parece mejor O no Hacemos el último Venga, va Vamos a terminar el último Minigame Y ya empezamos la aventura Con 12 vidas, eh Ojo Aunque yo creo que Esto es una zona para Para vidas gratis No sé cómo explicarlo Uy, con huesitos, con huesitos Con huesitos Ah, por algo más complicado Esto suena a bombar ¿Se podía matar? Ya me acuerdo cómo iba Ya me acuerdo cómo iba Ya se te reventaba Recorrido Vamos, vamos Vale, 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 vale Está bien, está bien Lo hemos pasado bien Lo hemos pasado el nivel bien Vamos Siguiente nivel Tacho No sé aquí Donde ponen las Estos Venga Ahora ver los controles Recorrer mapa Objetos Es verdad que aquí te podías Buffar Antes de entrar ¿Eso que se puede entrar? No, será una flecha Vale Venga Vamos oficialmente Con nuestro primer mundo Ya que hemos conseguido Z gratis Y mi dato gratis Y muy bien Martín Vale Vale, vale Ya me acuerdo No sé cómo iba Qué guapo Otro Mierda Me cago en En saltitos A ver Esto cómo era Vale, vale Ya me acuerdo Bien No he conseguido la vida Pero bueno Me da pal Me da pela Au Aunque me estoy haciendo daño Con el esto Aquí en el dedo Por la mierda esta Vale Ah, vale Ya me acuerdo Estas casas Aquí Aquí se puede entrar Para conseguir bonos Ya me acuerdo Va Sí que es cierto Que lo jugué muy poco Aquí Pero Lo poquito que Bójalo Bójalo Bien 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 No se puede entrar Bien Me da una hostia Espera Ya había algo ¿No? Mierda No La puta Z Joder Quiero ver lo que hay aquí abajo Ahora como no haya nada Verás tú Sí, sí que hay algo Sí, sí que hay algo ¿What? Sabía un botón para algo Pero La estrella Ahí está Ahí está Se podía Mario time Yo sé que la última vez que jugué Mario Era Espera Es que se me ve muy oscuro Tío ¿Qué tal así? Ahí, un poco mejor Ya puedo conseguir el bonus Aquí de la seta O sea que no me acuerdo Qué tenía que hacer Estos son los mundos bonus Hasta donde yo sé Como andamos de suerte Oprime un botón Para que te parezca un tesoro El de en medio, ¿no? A ver Puta mierda Me dan una seta nada más Bueno Algo es algo ¿Sabías que puedes oprimir En la pantalla del mapa Para ver los objetos Que tienes No dudes en recorrer a ellos Si Te Atoras En algún nivel Vale México México Mundo One Three Ande vas tú ¿Qué guapa tío? Vamos a ver Si me lo puedo pasar Vamos a matar a las setas Fuérete cabrón Ahí Fuera Hostia Verdad que esto ha pasado A las paredes Mierda ¿No? Hoy Hoy Tíralo Me la tengo a por culo todos Rápido ¿No son los niveles aquí? No Estrella no Ahora no necesito Tener la estrella para nada Ay No puedo conseguir la vida Puta mierda Mario time Mario time Qué guapo Y qué recuerdos Me trae el Mario Sí señor ¿Allí hay un cañón abajo? Mario acaba de llegar Esta carta Al castillo Trae malas noticias Cuando mis Seguades vean A un toad Insoportable Lo van a Encerrar En un bloque Vale Los vas a tener que rescatar Tú solo Mario Ja Browser JR Recordar seguir a Hijimo en tweet Eso sí Estoy preocupado por Mierda No me ha dado tiempo a leerlo ¿Y esa seta? Ah vale 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 Me acuerdo En algunos mundos Hay que repetir los niveles Solamente para Solamente para rescatarlos Ahí está Vamos vamos Te rescatamos Mierda Uy Yo no sé qué le hago Pero qué pasa ¿Cómo pasó con ese? ¿Qué? ¿Cómo le paso? ¿Se puede lanzar alto, eh? En plan, como si fuese un balón de playa Es que yo no sé cómo va a pasar No Y se va, se va la cita ¿Ven aquí? Vamos Hostias Quita, que tú eres muy feo Yo también ¿Me saltó, eh? No, no se puede ¿Esto qué es? Ah, una vida ¿Dónde? Esto no lo he visto yo antes La verdad, porque me lo quitaron también Ah, pero aquí hay estrellas No veo a todas, tú Y se caen solos, tú No, no lo digas que le he perdido Ya no dice lo de No, una estrella Bueno, conseguimos dos vidas por lo menos Y una estrella que no sé para qué se ve Pero es una tontería Si no, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago? ¿Le tiro por el barranco? Ah, ahora estás aquí Pequeño Pequeño cabroncete A ver cómo te ayudamos Eh ¿Cómo que jaja? ¿Y lo estoy escuchando por la izquierda? No tengo el estar re bien, ¿no? Los cascos Vale, está por aquí Lo escucho, lo escucho Vale Eh Ven aquí, cabrón Lo tengo Que dispare, que dispare Vamos, vamos Me cago en No, me lo maté ¿Cómo me libero de esta mierda? Me cago en la pincha No vuelvo a perder al puto toad, tío No Me cago en la puto Pues ahora lo que te digo Con el puto toad, ¿no? Que le fuken O sea, no pienso ir A salvarlo Si es que malísimo Vale, que te jode Ya no te pienso ayudar Eso, desaparece Ay, ya estamos en el primer castillo Lul 17 vidas, ¿eh? Casi nada A ver Hombre, claro No, de la antigua edad, ¿no? Coño, esto es el maríboros El 3 Hola Muy buena, bro Coldou Coldou Estos son clasicazos Me dirás que no Esto ya es para Hola a todos ¿Se pueden matar los fantasmitas estos? ¿No se pueden? ¿En serio? ¿Esto fantasma no era? Hostia, huesitos Corre, corre, corre No, hombre Tampoco hay que estar callado Hostia ¿Ahora qué? Agacho Sí ¿Qué listos? Me ponen aquí Un gorro para volar Y arriba unos pinchos ¿Serán cabrones? ¿Es aquí el jefe ya? Muy fácil me parece esto Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Ojo ¿Qué ha dicho? ¿Que no hay que molestarlo? ¿Que solamente qué? No No, no, no No vengas allí Ahí, ahí ¿Le he matado? ¡Qué simple! Pero no hay que molestar Solo Hacer spam del Twitch No, hombre Si podéis hablar normal Lo que pasa es que claro Te das cuenta que estoy En una aventura A salvar a la bitch Por no decir a la bitch Bueno, primer castillo Castillo pasado Bien Bien Ya tenemos pasado otro juego Que ten por culo putotoa ¿Quieres guardar? Sí, porfis Por cierto, Coldud Yo estoy jugando con Con el mando original, ¿eh? De la Wii Estoy jugando aquí En un Emulador Como que un botón Y no hubiese muchos Aquí no hay barra sensora Lo raro es que lo detecte El esto Lo del USB Eh, sí Eso sí que lo sabía ¿Qué tengo de momento? ¿10 setas solo? ¿Lul? No, no Vamos a seguir ¿Y esa seta gigante? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué es? ¿Una especie de mini boss? ¿O cómo? Vale, ya me acuerdo De estos niveles Esa estrella Era chunga de conseguir Hasta donde yo recuerdo Ah, esto creo que se podía A lo mejor más adelante Nos centramos un poquito más En las estrellas, ¿no? Pero Ah, como que no me apetece mucho Bueno, si no son importantes A ver No, no, no Ya te digo yo Que no me voy a centrar Vale, puta mierda No sé jugar Mira, puta Mario ¡México! ¡México! 16 vidas No me puedo creer Que haya Que haya perdido En este nivel Eso es uno de los más fáciles Ahí salen todas las estrellas No recuerdo yo Si no lo podía ¡Mierda! Es una navidad Mierda Ya tenemos una vida Ya no tenemos lo de volar Ahora Cuidado porque A ver Podré saltar desde aquí A algún lado ¿Qué es eso? ¿Poing? ¿Poing? ¿Eh? ¿Poing? No, esto no No quiero esta mierda Tío ¿Qué tengo que decir de aquí? ¿Sí? Ahí está ¿Qué dice Goldoon? ¿Qué te cuentas también? ¿Qué hace tiempo Me voy a cenar y no olvidéis seguir a Gijimo en TweetXD? Ya, que te aproveches, bro ¿Qué tengo que hacer con esta seta? No entiendo ¿Qué? 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 Ahí ya está No te da nada ¡Oh! Una estrella Hostia coño ¿Si solamente eso? Renta, ¿no? Matar al bicho este Vamos por culo a la seta Vamos a coger aquí A ver si tenemos aquí un poquito más de suerte Por nada, Dragon Bros Que te aproveche Vamos Vamos a probar aquí ahora Otra seta, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Cómo me mira el cabrón con una cara de Te va a tocar a la mierda? Sí, sí, eso sí que lo sabía Tenemos dos caminos Vamos a ir por aquí abajo O por ahí arriba ¡México! ¡México! Vamos por aquí abajo A ver qué tal Luego iremos por El paraíso de los champiñones Ahí hay más estrellas Que no pienso coger ahora ¿Y aquí qué? Pues había que ir por abajo Sí ¡México! Muy bien Pues vamos a ir por abajo Yo creo que había que subirse allí Y activar el mecanismo De alguna manera Aunque no sé si me Podría coger la atleta ¿La cojo? Ah, tiene que ser algo Juego de movimiento No No Me da con el puto techo Me da con el puto techo Me da mucha gracia Como el tío Ojo Ojo Ya te digo Yo creo que no es buena idea Voy a coger la zeta Uy, ya Casi me caigo Ahí está ¿Y ahora cómo llego ahí abajo? No, me voy a intentar una cosa Soy un puto genio ¿Qué estás aquí? Hay una estrella Por aquí Para cogerla No Ah, tengo que coger Carradillas, eh ¿Eh? ¿Vuelve a aparecer aquí? Es un puto susto, tío A ver Ah, por poco, tío Por poco llego Es que recuerdas, tío El puto Mario ¿Qué recuerdas del puto Mario? Ahora en teoría Desbloquearemos el camino Hacia el castillo, ¿no? Efectivo y wonder Muy bien Está ahí otra vez la zeta esa Esa go time Esa go time ¿Vosotros habéis conocido al Al creador, por así decirlo De De la voz de Mario? O Creo que me acuerdo de esto Que, había que echarse, ¿no? Uy, intento No Lo malo es que Esos cañones No se podían Que no se podían Eh Matar Esa estrella Era en por culo, ¿sabes? No pensé ir a por ella ¿Eh? Sala Sí, sí Voy a ir a por ti otra vez, cabra Toma Hostias No, este germe es fácil Tampoco es muy complicado Vamos, salta Toma Ya está Bien ¿Vosotros os acordáis para que eran las estrellas? Ala Toma por culo ¿Os acordáis vosotros de que eran las estrellas? Yo no, la verdad Aunque deberían de dejarte algún regalo, ¿eh? Cada vez que te cargas al jefe de un castillo de un mapa El mapa del desierto Mira, ahora es otro Un tío como browser con gafas Claro Se han guardado los datos Guay Vamos a por este Venga Me encantaban a mí los mapas de hielo Y de De eso del desierto ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Hola? ¿Cubos de rubik? ¿Mágicos? ¿Flotantes? ¿What? ¡México! ¡México! ¿Tú por qué cojones? ¿Hay unos cubos? Espérate, yo tengo que saber cuáles son Creo que son estos Vale ¿Eso me quedó aquí abajo? Ah, que puedo Vale, vale Aquí no me das O a lo mejor sí Vale Vale Bueno, no son No son difíciles de De esquivar Vamos a ganar al principio Mierda Hablando del rey Hostias ¿Cómo se podía matar esto? ¡Vamos! ¡Vamos! No Hostia, la llama Aquí no hay nada Mira, que llamita ¿La puedo matar? ¿Con el salto? Creo que no Hostia, del cubo de Rubik's Corre Vale, vale, vale Hostia Ahora que sigue la animación Me cago en... Bueno, bueno, bueno Por lo menos me ha pasado el nivel Sin perder Ninguna vida Porque he conseguido otra Porque si no Vale Probamos ahora el de la derecha Por ejemplo Para abrir Poin Ah, mira Ahora me dan una... Una florecilla Claro Y es también de tanto champiñón De tanta seta Ya es hora de otra cosa, ¿no? Sí, sí Eso sí que lo sabía Vale, pues espero que no estén aquí los cubos de Rubik O antes ¿Qué habrá por aquí? No sé ni si lo quiero ver igual, la verdad Las llamas que están Parece que son peligrosas No, aquí no hay nada Se queda atancada ¿Y ahora qué? Vale Vamos a seguir No, otra vez los cubis, tío No, 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 no Que no tengo ni una... Ni una seta, ¿eh? Oh A ver, aquí hay dos más Este y este de aquí arriba Corre, corre Eh, ¿y esto es para? ¿No la podía colar ahí abajo? ¿Nos darán algo? A ver Ven aquí Ven aquí, tontito Y la mato sin querer Bueno, no pasa nada A ver Tengo que estar pendiente de las cajas No me jodas Vale Dime que hay una seta Si no estoy atascado Estoy atascado, chavales Desde esta onda tortuga No puedo seguir el camino ¿Eso? Vale, vale, vale Hay un camino secreto Es verdad que había caminos secretos aquí Me cae una tortuga por aquí, por favor No, ahí no puedo subir Bueno, me da pena Tío, dame una tortuga, por favor Que no tengo que conseguir Mira, aquí hay una No, no, no Me pilla la llama No, se cae abajo La calipollas Uy, la llama Ahí la llama también No, no, no Te necesito Bueno, da igual Esta me vale Ya Ahí estás Y ahora el confort Y la tiro aquí Ahí Así que no tengo tiempo Se me acaba el tiempo Me ha quedado 80 segundos ¿Verdad, papá? Ya me puedo meter Espero que me lleve a la final, ¿eh? Sí, ahí está No, estrella no Y la pierdo Ay, por duro Joder, dame una florecilla o algo, ¿no? Para crecer un poco Que soy como Puto enano Ay, señor Bien Vamos al castillo ¿Me cojo una seta, por si acaso? No, ¿pa' qué? Bueno Vamos primero a ver cómo es El cabrón ese Porque En los castillos Lo que no sobran Normalmente son estrellas Eh, perdón Eh, perdón Eh, zetas Vamos por ahí Por ahí Por ahí Huesitos Hostia De esos Me acuerdo que se caían Un poco más Hay los burs Hostia, verdad Vale, a ver qué más hay por aquí Son reza La guarda de destino Eh, tú quita pa' allá Que te veo Corre, 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 corre El señor Me acuerdo yo Yo aquí de La puerta Vale Digo, espérate Que la puerta No Vamos a encontrar jefes Sin setas En serio Bueno A ver este ¿Qué hace? ¿Será el mismo? Me hace mucha gracia La bruja esa A ver ¿Esto qué hace? No, no, no Y claro ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Todo el rato correr? ¿No cómo? Joder Aquí sí que necesito una seta Hay que ser que necesito yo Mínimamente una seta It's a good time It's a good time Muy bien Pues segundo intento Yo creo que ahí Yo cojo un poco de ventaja Siento pequeño Contra el pavo ese Claro Si me stunea ahí No me puedo mover Pues Aquí vamos tranquilos Que Daria nos Mete prisa Creo que aquí llegamos siendo pequeños O sea, creo O llegamos siendo grandes Y aquí nos Nos sintieron pequeños Sí, sí Sí, sí Ahí Corre, 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 corre Ahora sí Vale Con esto Ya podremos volar Aquí arriba Y conseguir las estrellas No, tío Otra vez no O llegamos en la misma Al puto jefe Muy bien Vamos a tirar para allá Este se parece un poco Al emoticono ese que tengo Vamos a explorarlo este A ver qué hace Vale Lo tenemos ¿Qué ataco? No, otra Dos Tres No, no, no Ah, vale O sea O sea Que tengo que saltar Cuando el pavo va a caer Yo creí que saltaba A la tercera O a la cuarta ¿Sabes? Me cojo una seta No, no Vamos chavales Que la tercera va a la vencida It's a go time Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí vamos tranquilitos Que no quiero Que me mate Como mira el fantasma Para que no venga el cabrón Vale Y la siguiente Lo vamos a hacer tranquilito ¿Vale? Se quiero ir Se quiero ir muy a lo loco Vamos Ahora veréis Vamos a ir poquito a poco Aunque sea Un poco coñazo Bien Vamos a ir aquí Luego vamos aquí Luego seguimos Aquí Ahí está Y ya llegamos Con una vida más O no Con un golpe más Aquí Tica, tica, tica Ahí está ¿No hay manera de saltar esto? Yo creo que no Yo creo que lo que le faltaba a Mario Al Super Mario Bros Fue como una especie De checkpoint Aquí se abrió todo En los residuos de Bowser O Bowser O que se llame A ver Una Dos Tres Mierda No soy tan tonto Opa Una Dos Toma A ver si lo puedo matar de una Una Dos Tres Lo maté la primera Buena Dragon Bienvenido de vuelta Vamos a coger el chance De que desaparezca por lo que sea Ya me acabo de pasar el tercer castillo De Browser O Bowser Como se diga Y ahora que Mario Tú no dispones de un helicóptero de esos De última tecnología Vale, era por ¿Qué hicieron pa' que quites el bot? XD ¿Qué hicieron pa' que quites el bot? ¿Mhm? ¿Quién es? Ah, no No, no, no El bot sigue, bro Help me En el tiempo por culo Help me Quiero guardar Si oye Vamos a ver ¿Qué pillamos aquí? No lo escucho XD Yo sí, yo sí No te preocupes Ya sabes que esto es pa' que ¿Eh? Sorpresa de premios ¿Qué hay que hacer aquí? Golpe de suerte Voltea los cuadros con uno Cada parte da un premio Si salen dos de estos Se acabó Ahí tengo uno Ahí tengo una estrella Ahí tengo una flor Oh oh Vale 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 Bien No No sale el puto browser, tío No Todo eso premio Bueno, coño Ni tan mal, ¿sabes? Tan, tan, tan Me quedo calladito No, hombre No hace falta Recoge todas las monedas estrellas que puedas en cada nivel Habrá muchas monedas estrellas a medida que avances por el juego Sí, pero no me explicas pa' qué son Así que yo no pienso recoger una mierda Mundo 2-4 Estoy con el móvil Estoy con el móvil, no se queja ser XD No Esto queda en aquí Hasta luego Puta Z Puta Z No No Creí que no Que no había fue Allá No, tío Cago en la puta Hombre, claro Y si estoy haciendo estas cosas Pues mejor, ¿no? La palmándola No Ahí no, tío No No, 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 no 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 Me volvió a matar Tío No te creo Corro Corro de un boomerang Y me mata la puta tortuga Me cago en el puto nivel Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no tengo ni una seta ni nada Porque voy a pelo Eso diría A ver, ¿qué hago? ¿Lo pongo ahí? Oh, bingo Ya lo he pillado Oh, ¿soy inmune con el camarazón? Wow Te mata Te mata Yo, encantado Hostias Eh, ahora no estás ¿Inmune o qué? ¿Qué? Pasa por un ovni Pongo un genio Sí, así Ok No Es que te Den por culo Hay muchos Tienes con boomerang Aquí, eh ¿Aquí no hay nada? ¿Te imaginas que me quedo atascado ahí? Tío Sí, ahora me da la estrella, ¿no? Pero dame la puta seta, hombre No me deseas No te digo que no pasé por nupe Es que Dos caminos Y un destino ¿Qué vamos? ¿Izquierda o derecha? ¿Vamos por el camino de las setas? ¿O por este camino? ¿Por dónde vamos, dragón? ¿Izquierda o derecha? ¿Tú por dónde irías? ¿Tú por dónde irías? ¿Zetas? Vamos, las setas Yo creo que esto será de saltar por el aire A saber hasta dónde ¿What? ¿Quién o derecha? Por aquí no Salta setas Ala, ala Se van los... ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo hay? Vamos a cogernos esto Por si acaso No, 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 no Corre What the fuck Uy Mata No 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 viento Me lo paso de una Hostia Ya no Tengo miedo Hola, que me empuja el vento Con la estrella Hola Ah, no, por culo No me digan Sí, sí, parece que hay meteoritos Aunque no sé por qué se buggea aquí el sonido ¿Será por el emulador? ¿Algún problema? ¿Con algo? Salto, salto, salto Y ahora ya ¿Esto que son arena movedizas o qué? Se me van a pillar, sí o sí Voy a ir aquí Ah, no Ah, no me han pillado ¿Qué tampoco es? Qué suerte Muy bien, pues La casa de... De la suerte A ver, sí, sí, ¿verdad? A eso tú lo llamas el suertudo Que me den una puta Una puta florecilla, tío A ver, ahora Seguro que me pillan ahora No te creas, ¿eh? ¿Ves? A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? No, el tío de Wubrank ¿Cómo no? ¿Cuño? ¿Cuño? Tienes que poner más uno ocho Por las palabrotas G-I-G-M-X-D Ya Ahora, toma por culo una Ahora Dale a por la otra también Ya, pero tampoco digo palabrotas Como dan, ¿sabes? Bueno, lo bueno es que lo mato rápido A estos dos Quiero decir, pero que tampoco es que le diga Que diga cosas En plan, yo que sé Me cago en tu puta madre O este gilipollas O este tal O este juguete Uno y yo, sí Ah, vale Ya, pero coño Es un juego de Super Mario Tampoco hace falta Cagárselo en un muerto de alguien ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿What? ¿Me disparan arriba? Sí En el GTA V Sí, jaja Eso, eso ya es otra cosa GTA Ok Aquí estaba claro Que le iba a palmar Espérate La verdad Esto estaba en el castillo Espérate Me voy a Voy a consumir Una Una zeta No dura No, no, no Este mapa El de Que te disparan los misiles Y toda esa Vaina No, no, no Mira, aquí pasa algo Cuando empiezo Se para Y empieza otra vez El mapa No sé si será normal Pero Muy bien Vale, aquí hay estrellas Una estrellita aquí abajo Esto aquí no me mata ¿No? No ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué se bajas de la cámara, hombre? No puedo Es que yo no sé a dónde tenía que ir Si me había pensado a bajar la cámara No es culpa mía ¿Cómo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué coño me están disparando herramientas? ¿Qué coño es esto? Es aquí el final Sí Vente, capa Uno versus uno No hace falta ni Espera ¿Ahora qué? Tonto Uno Dos Tres A ti te mató rápido A ti te pillado tranquilo Del castillo de antes Pa' casa Eso es como se derrotan los malos Dos chicos Tenemos que saltarle tres veces una cabeza Con Mario y Chimpun Tercer mundo Creo, ¿no? ¿Cuál será el tercero? Chan, chan El del hielo Yo creo que me quedé aquí atascado, ¿eh? Creo En este castillo Y no me dejaba avanzar Ya, pero porque le pillo tranquilo Que si no, olvídate ¿Quieres guardar? Eh, sí, por favor Vamos a ver el primer nivel A ver cómo es Otra vez ¿Quiere a la derecha? Vamos a la derecha Espero que no me caigan ahora Meteoritas de hielo Por el cielo Ya te digo ¿Y aquí qué hago? ¡Ah, no! La caparación era para la estrella Bueno, da igual Sé que yo las intento pillar Pero realmente no sé para qué son Oh 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 ¿Qué? ¿What? ¿Se puede tirar en serio el hielo? ¿What? ¿Qué? Ah, no No se puede ¿Qué? ¿Qué es aquí? Puede ser, ¿eh? El final Yo creo que tenía también hasta el Mario Kart, eh Yo tenía hasta el Mario Kart Si no recuerdo mal En el emulador ¿Qué guapo? Me encantan los niveles así de nivel Vámonos Y esos pavos ahí A ver cuándo vine A ver cuándo vine Vamos por la derecha Otra vez Qué pesados con ir Con darte dos ¿Esto qué es? Bueno, yo en la web Tengo los juegos legales Bueno, yo en la web Tengo dos juegos legales Yo los tenía todos Lo que viene siendo Pirateo y todo eso Yo creo que no tenía ninguno ¿De qué me sirve coger la vida? Se la acabo de perder Los esos veinte Hostias, pues yo no he tenido tantos juegos, eh Tantos juegos Pirata, por así decirlo Oigo Nada más por culo de la vida ¿Qué hacía yo? ¿Antes aquí había setas? Andaba por culo de la seta Hostias, que ganas de la palma ¿Qué coño es eso? A ver Hostias Hay que tenerlo en cuenta Yo hace mucho con los juegos Ay, eso es lo que quiero Una florecilla Que hace mucho que no me daban ninguna Ahí está, otra vida Que hace mucho que no juego No solamente al Mario Sino con este mando O sea Es fácil jugar con el mando No te digo que no Pero hace mucho O sea, los controles son Este es un mando ¿Cómo te digo? Raro No es el original Pero sí que es raro de cojones Se queda bloqueado camino, ¿no? ¿Y cómo llegó ahí La seta de en medio? Madre mía ¿Cómo te voy a reventar? ¿Y este que tirara En vez de boomerangs Tirara boomerangs congelados? Yo me acuerdo ¿Qué tal coño? Hola Yo me acuerdo Darme en el pie Hacemos este Para desbloquear el camino Hacer la seta de esa de en medio Yo no Yo siempre me ponía la correa Esta Y nunca he tirado el mando Ni nada 400 segundos, ¿eh? Ya aumenta el tiempo De cada mapa ¡Hostias! ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Qué coño son estas? ¿Pero qué coño hacen estos peces, tío? Escupen Escupen bolas de pinchos What the fuck Madre mía Entra tú con tu hermana Pero yo no sé ¿Qué hacéis con el Con el mando de la Wii? Ya te digo yo Quedaros en la cara No es muy normal Las narinas Venga, escupen Oink Hostias Aquí estaba entonces La seta Entre la planta y esto No sé cómo va a pasar Y aquí está Vale Que escupa Y luego le salgo encima Y así no Hostias Mira ¿Qué Mario se ahoga? ¿Se queda mucho tiempo Bajo el agua? Ahí me caigo Imagino, ¿no? Para morir Mira, aquí hay Un par de cositas Si el puto pez me permite Es que parque no está retrasado Puto pez de mierda Deja de la vuelta Deja de dar vueltas Deja de dar vueltas Deja de dar vueltas Deja de dar vueltas Vale, está aquí Vale ¿Se puede disparar hacia arriba? ¿Qué ha pasado a la derecha? He escuchado dos muertes ¿Qué? ¿Qué? Ala, que te jodan ¿Qué mierda? ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde ha venido esa bola? ¿Hola? No entiendo Mira, otra vez Creo que te voy a escupir, cabrón Te vas a morir tú solo Hola, hola Bien Me meto con la ruletita Bueno, a ver si desbloqueamos por lo menos la casita de los regalos O no sé cómo llamarla Bien Voy a por este Venga Venga, vamos a por este Que me dé una estrellita gratis O lo que sea que me dé ¡No! ¡Hola! Pero Es que claro El suelo está resbaladizo Es difícil un poco controlar A ver Que te foque Bueno, excusas Es difícil controlarlo No es que sea muy fácil Vale, vale Otra vez lo de darle hostias a eso Vale, vale Golpe de suerte Venga Lo bueno es que no tienes aquí tiempo, ¿sabes? Das Das ¿Qué es eso? Una flor de hielo Bien ¿Quieres una flor de hielo? No Voy a probar aquí Ay, no sé dónde dar Que eso lo he conseguido todo, tío Voy a probar aquí Bien Me quedan tres ¿Cuál doy? ¿Cuál doy? ¿Cuál doy? Es que no quiero dar ninguna que esté aquí cerca de este Voy a probar esta Bien ¿Cuál doy? ¿Esta o la de la izquierda? La de la derecha ¿Cuál doy? ¿Cuál doy? Vamos, dragón Yo te voy a depender La de la derecha, ¿seguro? Para que saque la de browser ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¿Qué creen malo esto para eso? Hola, ¿tenemos una flor de hielo, tú? ¿Es que ha de eso congelar a los enemigos? ¿What? En verdad Ay Tenemos aquí la mansión de los Booth Encantada ¿Qué hacemos? ¡It's a good time! Sí, sí, sí Ya sé yo ¿Esto qué es? La mansión de los Booth, tú Ay, no Son de ese nivel de laberinticos, tío Qué asco Vamos a hacer memoria Y a recordar por dónde hemos pasado Y por dónde no Qué claro Aquí hay interruptores por todos lados Puertas que te cagas Voy a probar a entrar aquí Ay Y volvemos a no sé dónde Muévete, muévete, señor Muévete, muévete Vale Vale, si hay que volar aquí Voy a hacer algo Vuelvemos a la inicia, tío Mierda Qué asco de niveles Ahora tenemos Podemos entrar No, esto es para volver Vale, vale, vale Esto es para avanzar Vamos, cabeza Recuérdalo todo Recuérdalo todo Antes hemos entrado Ahí al fondo Entramos aquí, a ver A ver en el medio que hay Esto me lleva a Me acaba de picar Al mosquito en el dedo Me acaba de picar Al qué en el dedo Un mosquito Es que es temporada Ahora de mosquitos La putada Vale, pues aquí no se puede ir Muy bien Eh, ¿por dónde voy? Mierda Mierda Corre, cabrón No sepa a dónde ir A ver, aquí hay una puerta Aquí también había otra Espera a ti O sea, voy a probar a esta A la izquierda A ver ¿Y esto? Vale, vale, vale Tía, que casi lo pillo Que sé, que sé, que sé Que se ha pukeado El sonido Vale, que son varios Vale, vale Vale, vale Lo tengo Espérate ¿Puedo hacer? Vale Que hijos de puta Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me tengo que quedar justo cuando la música se acabe Oh, eso ¿Puedo quedarme así? Que también vale A ver, ahora, ¿dónde me lleva? Ah, una estrella Mira ¿Esto para qué es? Ah, para volver No, 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 no Se bugea aquí el sonido Ah, vale Y ya sé yo dónde he salido Ahora la pregunta ¿A dónde seguir? Por aquí nosotros nos bajamos Y tú no estás jugando al veo, veo Me quieres comer, hijo de puta Mira, aquí hay tres estrella La voy a coger Aunque sigo sin enterarme de dónde tengo que ir, eh Yo estoy entrando ahí, puertas al rato Ah, mira Aquí hay un interruptor A ver, ven ¿Para qué servirá? Mierda Mierda Antes aquí no se podía hacer nada Creo Ah, que desaparece Del todo No sé qué hacer en esta En este puto mapa A ver si había que darle ahí Y darse prisa para Acabar el mapa La verdad es que no lo sé Joder Este mapa He conseguido dos estrellas Por lo menos Bueno Pero después me sirve Si no sé a dónde ir Esto es para volver Veo, veo Una cosita ¿Qué cosita es? Un fantasma que me quiere comer Eh, ahora no me da nada Yo creo que había llegado ya al final, eh Y le acabo Por acuñas Creo que tenía que activar el interruptor E ir corriendo hacia la puerta de la derecha Ahora ya poco puedo hacer 70 segundos La voy a cagar Lo sabéis, ¿no? Bueno La de media no se podía hacer nada Pues la de la derecha Vamos a intentar hacerlo rápido ¿Y ahora dónde era? Creo que era por aquí Oh, no Mierda Me van a comer los fantasma No No Me van a comer La puta Eh, por la derecha No No puedo pasar por ahí Mierda Hostias Vale Tenía que activar estas Mierda Ya no me da No me jodas Ya no puedo entrar ahí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mierda Estoy fugged Vale Vale, no puedo entrar por esa puerta Podré seguir por aquí, ¿no? ¿De verdad haber una puerta por aquí o algo? No, no hay una Cagarla Y se acaba el puta tiempo, tío Pues que te f*** Puta casa Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya Eso Ahí está Vete, cagón Cobarde No voy a tomar nada de estas Y a explorar el mapa Es que claro Eso es un laberinto Y una vez No me jodas ¿Hay tres puertas? Lol No hay que hacer memoria aquí Mierda No he podido coger eso Lo que sea que fuere Ah, antes sí que Eh ¿Ande vas tú, puta bu? Quieto Vale ¿El qué? Más memoria Vamos Ya ¿Qué coño? Yo me voy a mirar a hacer con una cara de ¿Qué parís? Hostias Una estrella Ay, te quiero ver yo Que te toque Vamos, happy Ay, ay, al final Una estrella Mierda ¿Qué vamos aquí con esto? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver En el castillo de hielo ¿Qué haces con esa pelota? What? Va a cambiar el mapa A ver qué pasa What the fuck? What the fuck? Vale Eso por lo menos no me hace daño Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo mantén cerca Ahí está Para cargármelo de una Una Dos Tres Ahora Ahí está Mario Mario No 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 Me hace mucha gracia como corre ¿Pero tú qué? ¿No puedes hacerle pum y empujarlo para abajo? No, ¿pa' qué? Ay, señor Muy bien Ahí está el nuevo camino Que te fuquen, que no te voy a ayudar, pesado Vamos a la nueva zona Llegamos ya directamente al puto castillo LOL Vale, chavales ¿Qué vamos a hacer? Adivinad Dejarlo aquí Vamos a continuar en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os traiga recuerdos, sobre todo La aventura de Mario Esta es donde yo me quedé, ¿vale? Yo sé que ha habido un millón más Yo lo voy a dejar aquí Porque este fue la generación de Mario Donde yo dejé de jugar Es decir, yo he jugado los Marios anteriores Hasta este Este yo no lo he jugado nunca Lo he jugado hasta aquí, si no recuerdo mal O hasta el castillo ese Creo que me quedé desclamado, creo Y no sabía muy bien cómo conseguir Y nada Habrá aquí algunos niveles que no nos pasemos Pero no os preocupéis Si queréis que nos pasemos los niveles Todos, todos enteritos Pues nada A deciroslo Y nada Para los que sois los chicos aquí de YouTube Que sabéis que ¿Cuánto tiempo harás los capítulos? Pues eso De una hora Una hora veinte más o menos Para los que sois de YouTube Los que me estéis viendo aquí en YouTube Tengo un canal de Twitch Que es donde estoy haciendo todos los episodios en directo ¿Vale? Os dejaré en descripción mi canal de Twitch Así que nada, chicos Que paséis buena noche Que se os quiere un huevo Y nada más Os veréis en el próximo En el próximo episodio, chicos Venga, chicos Chao Y que paséis buenas noches